Siempre vestido de negro, barba larga y un colmillo que colgaba de su cuello Y es que hay varios recuerdos de cuando vivía el viejo Paseando en el salado en la carreta se armaba buen cotorreo Prendiendo un gallo andaba bien risueño Cero uno con cachaloro calacas en resignadas adornaba bien su apodo Un cuernito de disco y uno con huevos de toro Decidido entregarme y al bajarme me respondieron con plomo La perra andaba ardida y va con todo De niño el bueno y el malo dos diablitos que en la penileta hallaron y marcaron El roquito era el bueno y el diablo negro era el malo Anillos calaveras en sus manos y el pila del retrato Aspecto talibán causaba impacto Señor Vicente Zambada lo esperaba Me fui antes con mi barba y con mi maldad Compadre siga firme siempre fue un hombre de talla Como agradezco al Javi fue mi sombra y a mi compadre barraza Siempre pendiente en las buenas y malas Mil cosas no apasionaban pero lo que más amaba su familia era sagrada Ay dejo a mis princesas y a mi pequeña Renata Junto a mi frijolito acá en el cielo yo siempre voy a cuidarlas También a mi pecoso se le extrañan El chino lo hizo sargento y lo enterraron equipado como lo quería el viejo La 5.11 cachuta y todo de negro Ahí sonaba el rescate, su corrido también la de amor eterno Y así fue como al Phoenix despidieron